Mi nombre es María Esperanza Ramírez, casi que voy a cumplir 60 años, soy mujer campesina, tengo quinto de primaria y soy abogada empírica. Para los años 1995 y 1999, no he llegado hasta 2000, en tres ocasiones quemaron el pueblo. Sin embargo, empieza con las fumigaciones del glifosato en el Plan Colombia, allí se llamó Plan Colombia 1, Plan Colombia 2 y el Plan Colombia 3, de fumigar y erradicar el cultivo de la hoja de coca. Pero es muy perverso porque ese glifosato acabó con la tierra. Otras y nosotros viendo la desolación de la tierra, los peces muriendo, las aves muriendo, el pan coger acabado, ya no había plátano, no había yuca, maíz, nada. Naciendo muchos niños con labios leporinos, entonces el glifosato nos causó mucho daño aquí en el territorio. Sin embargo, fue una lucha, una pelea, hacíamos paros cívicos, claro que las acciones de hecho en el campo son diferentes a la ciudad, porque pues en el campo aún todavía quedaba algo de comida para hacer esa resistencia y esa protesta de la no fumigación con el glifosato. Y a raíz de eso, entonces ya entra el ejército colombiano, y pues el ejército llegaba con su avión fantasma, que no se ve, se escucha, y empieza a bombardear del pueblo. Ellos decían que si es dentro es a la redonda, pero si es dentro es a la redonda, era dentro del pueblo. Yo apenas escuchaba el primer tiro, yo sentía un calambre aquí en mi corona, y todo mi cuerpo se me aflojaba y corría con mis hijos para la trinchera. Allí hicimos, la mayoría hicimos trincheras, desafortunadamente las hicimos al fondo de la casa, y pues en el momento que quemaron el pueblo, pues mucha gente murió allí, ahogada, astricciada, quemada. Porque si no salía, ya nos habían dado un ultimato, que si no mandábamos a nuestras hijas y a nuestros hijos, para alguno de los grupos a entrenarse para la guerra, no podíamos vivir allí en el territorio. Entonces, yo pensé, nos quemaron la casa, nos quemaron el lugar de trabajo, perdimos los animalitos, nos perdimos todo, y aún todavía teníamos que mandar nuestros hijos a la guerra. Dije, no, yo me voy. Y finalmente he logrado salir de allí, muy difícil, porque después de esos enfrentamientos, pues casi no llegaba avión, y pues un día tuve la sobrepedida de poder salir, porque pues había mucha gente haciendo fila para poder salir de allí, porque pues la guerra es muy dura. Entonces, logró salir, llegó a la ciudad de Villavicencio, y bueno, yo llego a un barrio, con mucha dificultad, llego a un barrio al sur de la ciudad de Bogotá, y allí una de mis hijas fue violentada sexualmente. Yo no sabía que yo había sido desplazada. Además, tenía mucho miedo, porque es que uno llega a las grandes ciudades como con una culpabilidad, porque donde yo vivía pasaba un grupo armado y nos pedía qué comer y qué beber. Y armado. ¿Será que yo le iba a decir que no? Manten esas gallinas, ese barrado, ese necesitamos comer y beber, y somos tantos y vamos a acampar tantos días aquí alrededor de la finca. Y luego, a los pocos días, también pasaba otro grupo, con la misma gorra, la misma cachucha, las mismas botas, la misma arma, y que preparábamos de comer y de beber. ¿Será que le iba a decir que no? Entonces, los unos decían que yo era auxiliadora del otro grupo, y el otro grupo que yo era auxiliadora del otro grupo. ¿Sí? Que era uno en medio de la guerra, sin saber, sin querer realmente. O que porque no le dimos la remesa, o porque, por muchas razones, el gobierno colombiano tiene pretexto para que abandonemos el territorio, aparte de asesinarnos, de desaparecernos, de violentar a las mujeres sexualmente. Bueno, Entonces, a raíz de eso, yo, ya me han mandado a la institución que atendía a las desplazadas y a los desplazados, allí tocaba ir con cartones, con plásticos, y dormir las noches enteras, para que nos dieran un turno, para volver a pedir una prórroga de esas ayudas humanitarias. Bueno, de hecho es una situación caótica de bendicidad muy grande. Tuve la fortuna de llegar a una organización, yo hago parte de la organización de ADESCOT, en principio se llamaba Asociación de Desplazados para la Convivencia Pacífica, pero en el trabajo de las mujeres, hoy la organización se llama Asociación de Desplazadas y Desplazados para la Convivencia Pacífica. La parte del enfoque diferencial, del género, de realmente mirar los impactos desproporcionados que sufrimos las mujeres dentro del conflicto armado. De allí, cuando me integro a la organización de ADESCOT, el presidente y el vicepresidente tienen que salir del país por amenazas, y le hicieron un atentado a uno de ellos, quedó herido, bueno, cuando ya ha estado un poco mejor, pues ha salido para Canadá, y pues la organización quedó allí, que no sabíamos qué hacer. Sin embargo, pues yo estaba recién integrada a la organización, y pues en ese momento de elegir junta directiva, pues fui nombrada fiscal, y pues yo empecé a buscar cuál era la labor de la fiscal y a ver qué podía aportar. En el que nos empoderamos, ADESCOT y otras organizaciones, pues conformamos el grupo de seguimiento a la auto 092, que está conformado por 15 organizaciones, la mayoría son organizaciones de mujeres, pero hay otras que son mixtas, como el caso de ADESCOT, si bien la organización es mixta, la mayoría somos mujeres, la mayoría de las mujeres no saben escribir ni leer, eso es muy duro, porque pues, y es un trabajo bastante difícil, porque uno tiene que sacar el tiempo para sentarse con esa mujer y poderle ayudar. En un lado, yo personalmente hice mucho el esfuerzo de las que podían leer y escribir, que lo escribieran con pollo y letra, y las que no, pues se las ayudábamos a redactar. De ahí es donde el gobierno colombiano nos llamaba tramitólogas, como algo muy despectivo, como si estuviéramos cometiendo un delito, porque pues a ellos no les interesa que les demos a conocer a más mujeres, a conocer los derechos y a utilizar las herramientas jurídicas. Muchas de nosotras, pues nos volvimos abogadas empíricas en ese trabajo. Una de las peleas de ADESCOT, pues ha sido la vivienda digna, porque déjenme contarles, nosotros teníamos vivienda digna. Y el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, los ocho años de gobierno, él negó todo el tiempo que había conflicto armado, político, social, económico, porque el conflicto no es solamente armado, el conflicto armado, pues hace parte de la estrategia, pero el conflicto es mucho más allá. Entonces él niega que haya un conflicto armado y por supuesto al no haber conflicto armado, pues no hay víctimas, no hay desplazamientos, no hay despojo, no hay desarraigo, no hay desintegración familiar. Entonces esos ocho años fueron muy duros. Y bueno, ya entra este señor Juan Manuel Santos como presidente, él dice que sí hay conflicto y que sí hay víctimas, y pues surge la ley 1448 del 2011, que en principio es lo bonito, lo bueno de la ley, que se reconoce que hay un conflicto armado y que hay un sinnúmero de víctimas de desplazamiento forzado. El desplazamiento forzado es un delito de lesa humanidad, crimen de guerra, políticas de Estado en manos de los gobernantes, de beneficios para los gobernantes, pero para las víctimas no. Pero él, este gobierno, se ha lucido diciendo que ese es el que nos va a reparar. Yo he traído aquí a España unos documentos del trabajo empírico que hemos hecho en el derecho y poderles mostrar, más que contarles, el cuello de la botella, las barreras de acceso, lo perverso, lo satánico, para que las víctimas lleguemos a la reparación por vía administrativa, porque la ley habla de la reparación por vía administrativa. Sin embargo, pues nosotras y nosotros, pues una de las peleas que queremos dar, o que empezamos a dar, que precisamente eso se suma a las amenazas de muchos líderes y muchos líderes aquí en Colombia, es de que queremos la reparación por vía judicial. La reparación por vía administrativa y la reparación por vía judicial tienen los mismos ingredientes, verdad, justicia y reparación integral y por supuesto la no repetición de los hechos. Pero ahí hay que hacer un trabajo muy importante desde la memoria histórica. El gobierno nos dice que perdonemos y olvidemos. Entonces es muy difícil recoger esas pruebas para que el gobierno colombiano realmente nos lleve a esa reparación por vía administrativa, que es perversa. Nos ofrece más o menos aquí son como 7 mil, 8 mil euros por la víctima, por el desplazamiento forzado, o por la violación sexual, o por la tortura, bueno, por el fin, la verdad, las víctimas de Colombia, en especial las mujeres, queremos saber nada más que la verdad, pero nada más que la verdad. No queremos dinero, queremos que nos cuenten la verdad y que se haga justicia. Y por supuesto, al haber justicia, pues va a haber reparación integral, ¿cierto? Es que el gobierno colombiano nos diga, mira, es que donde usted vivía hay petróleo. Yo ya le he dicho que me devuelva la finca y pues no hay documentos, porque pues el pueblo fue quemado, arrasado, bombardeado y pues allí no hay documentos. Entonces, como no llevo los documentos, pues sencillamente no tengo derecho a esa reparación, a que me devuelva la tierra, porque hoy más que nunca entendemos que los victimarios son los que han abusado el poder político, económico, social y que son ellos mismos y que pues que algún día queremos que nos digan la verdad y nada más que la verdad.